Bueno, nosotros somos alumnos del quinto año B del IPEM 294. Tenemos un programa de tele que es Comunicación Social. Y queremos decirles a todos que hoy se va a transmitir ese programa en Canal 2 a las 10 de la noche. Y que lo vean porque es lindo, se trata sobre la donación de órganos. Hemos entrevistado a varias personas, hemos trabajado mucho por este programa. Espero que lo hayan visto. ¿Es un programa que dura cuánto y básicamente cómo ha sido el trabajo que han hecho? Bueno, el programa dura aproximadamente dos horas, sin corte. Lo hicimos a principio, empezamos a Comunicación a principio de año. Entre, entre, marzo. Sí, a medio de marzo, así, y le terminamos la semana pasada. Bueno, les ha llevado mucho tiempo, han trabajado todos los chicos del aula, ¿no? Sí, sí. Bueno, suerte chicas, lo vamos a estar viendo entonces. Gracias. Bueno, chao.